Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset en un teléfono marca LG el modelo es el K30, es compañía MetroPCS para hacer el borrado vamos a ocupar de oprimir sin soltar el botón de bajar volumen lo vamos a oprimir sin soltar y en la parte de atrás tiene el botón de encendido vamos a oprimir el botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a oprimir el botón de encendido y en cuanto se vea el logo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar rápidamente así es de que vayamos allá oprimimos el botón de bajar volumen, enseguida el botón de encendido luego soltamos el botón de encendido y lo volvemos a presionar y nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra yes aquí vamos a tocar botón de encendido aquí nos vuelve a preguntar que si deseamos continuar bajamos nuevamente a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a borrar este procedimiento va a borrar toda su información gente si tienen cosas importantes hagan un respaldo previo antes de hacer este método bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima